Pues ha acabado el año pasado, ¿eh? Para este año hemos ido a grabar a Madrid Hemos estado grabando de la Capi Y nada, estamos con las ediciones de Quillo Seguramente para el próximo mes, si Dios quiere, saldrá el próximo aviv Y nada, pues al final de este mes Oye, eres saludable Y les quiero agradecer también, allá va ¡Ven! ¡Ven! No te dedico a nada ¡Ves al lugar donde te conocí! Y vuelvo a sentir, siempre No le quise buscar Pero no lo voy a encontrar El amor que yo veré Y hoy quiero llorar Solamente por mí Y ya No voy a ocultar Tantulado mi fe No te pierdas, 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 pero son esos movimientos los que tengo. Vuelvan a este lugar donde te amé, donde fue que te vi por primera vez. Ahora todo es triste, colores fríos viste, mis días grises y tu sonrisa ya no existe. Donde me diste mi corazón, yo perdiste, ay no es por todo y tú no lo dijiste, no, 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 no. Hoy vuelvo al lugar donde te chocó menos porque, son recuerdos los que en el otro en el que maldienes, tiene razón. Más esta carta donde nadie responde y solo olvido mi oyente, el origen, sentimiento, este boli, la rima del tiempo que ya ha pasado, pero aún ha dado sigo. No, es peligro en el presente si se nos siente y así el amor de tuyo. No se podemos amar, no se puede pasar como antepatica que ya sea un santa. No, es el nombre del tiempo y mi corazón, no, 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 no. Su recuerdo está de vuelta, se van a puertas, el corazón con anotada, se van a aracar. No, no te pierdas, muchas ganas, historia que mi voz que canta. Unas infletitas no me mandan, vamos ni los dos. Hoy quiero luchar sobre el deporte Venga, voy a ocultar un lado por ti Un lado por ti Un lado por ti Bueno, felicidades, de nuevo, de nuevo Gracias Sean felices, no se olviden de sonreír Luchen por lo que quieren, ¿vale? Luchen si trabajan por lo que quieren ¿No gustaban a trabajar en la vida, ok? No, 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 no Nosotros, la música, nos gusta, ¿vale? Luchen por ello, sean felices Felicidades, gracias